Ya nos estamos poniendo guapos para la foto, pero organizarnos para una foto es un verdadero desastre. Mira, soy Mama Claus. ¿Eres quién? Mama Claus. Mama Claus. Bueno. ¿Vas a tomar la foto? Marileña. 2023. En un momento que ya nos retiramos. Sí, ya nos vamos a ir. Vamos de ti. Soy Mama Claus. Nuestro palo de selfie. ¿Qué? 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 No, 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 no. Pónganse. 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 Ya, pues toquen. Tres, dos, 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 tres, dos, dos, tres. Es que la tomó la tonta. No, sí. Se ven muy largo. Sí. Es normal. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿A ver, bueno? Yo, no. Ahí está. ¿Dónde voy? Ahí van. ¿Dónde yo voy? ¿Ahí? A ver, ahí voy. Ahí voy. Ay, no. Ya nos acomodamos para la moto. Nos tocó acá. Los chonguitos. Acá con la paloma, pero adentro. Hasta mero arriba, pero adentro. Ella es un reno y yo soy un reno. Tú que eres la mamá close, ella, ¿quién estás? ¿Ey? ¿Verdad? ¿Quién es ella? Alex. ¿Verdad? Dale. Uno, dos, tres. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 ¿Somos como niños que traen el actor de... Adam Sandler. ¡Sí! ¿Cuánto tiempo? Tiempo, 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 tiempo. Dos. ¿Sigue Ingrid? Personas que van a los clósetes y que asustan a los niños. ¿Somos como niños? Sí. Sí. ¡Sí! A ver... ¡Nueve! ¡No es cierto, no es cierto! Es una película sobre una pareja que se va mucho hacia arriba, hacia arriba por... ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Ajá! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya tiene una palabra! ¡Luego! ¿Centímetros y luego qué sigue? ¡Metros! ¡Metros! Ok. ¿Y qué está arriba? ¿De los metros? ¿Al cielo? Ok. ¿De los metros sobre el cielo? Sí, sí lo dijo bien. ¿Ven? Lo explicó bien la ticha. ¡Vamos a ver! ¡Uy! ¡Nos cobran estas uñas! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Sí, te quedas con eso. Se operó y salió en el Super Bowl. Hace poquito. Se operó la cara. Canta la de... No puedes tocar mi cara. ¿Indiana York? ¡No! ¡No! ¡Hombre! ¡Cantante! 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 ¡Indiana York! ¡Cantante! ¡Moreno! ¡Hombre! ¿A poco se operó? Sí, sí. No sabía. Se cambió de grupo también. Tiene una fábrica de chocolate. ¡Ay, este! ¡Quieren dar una fábrica de chocolate! ¡Es el dueño! ¡Es el dueño! ¡Es el dueño! ¡Carlos Quinto! ¡Shh! ¡Echo azote! ¡Echo azote! Un palumpas ahí. Un palumpas. Un palumpas. Un palumpas. ¿Cómo se llama? La vida de mi vida. ¡Charlie! ¡Charlie! ¡Pero! ¿Cómo se llama el hombre? ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! Estaba bien fácil ¿Quién sigue? No me sé ni una canción Pues nada más di lo que dije yo ahorita ¿Es la sombrero? Sí, sí, sí A ver Ah, no Ah, mi sentillo No Ah, no, no, usa sombrero No, no, no No, no Canta el de Ah, pero Sí, guárdalo, guárdalo, eso es tuyo Es una canción que la canta Maluma Es que esa Cinco, cuatro, tres ¿Me escucho mal? Ah, no, dale Regresalo Y quédate con ese Ahora tú Ahora tú Cinco, cuatro, tres, dos Dale Son varios grupos de señores Y primero pues se apuntan ¿Son como niña? No, no Es rubia pero a veces es pelirroja Estuvo con Maluma Anita, pelita No, no, no No, no No, no Pero dice que es la bichota ¿Puedo cantar? Sí 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 Vamos a esperar Pero no Con tu nanu, baby Como yo no estoy aquí Que no te enamores Como salve Sí Cinco Cuatro ¡Muy bien! ¡Llorar! No, hazte cuenta que es como una serie para niños que hace... ¡Pepa! ¡Sacate los pepas! ¡Dale! Tiene una corona. ¡Rey! ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Tiempo? ¿Qué? ¿El rey? ¿Tiempo? Tres. Tiene una varita. ¡Arriba! ¡Bien! 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 ¿Por qué se está riendo tu tía? ¿Por qué? Se está llorando porque... ¿Por qué? Salió un papelito que decía Pedro Fernández y lo decía... Saúl dijo, es el hijo de Vicente Fernández, dice Alejandro. No, el otro. ¿Cuál otro? El de los pica piedra. El de los pica piedra. El de los pica piedra. No, la tía. Dice, ah, Pedro pica piedra. ¿Es el hijo de Vicente? ¿Qué? ¿Qué, compadre? ¿Qué? ¿Pedro pica piedra? Pedro pica piedra. Espérate. Conejo. Haz boni. Ay, no, se me van a dar. Te tengo que ayudar porque no conozco. No conozco, pero no conozco. ¿Tres? ¡No! No puedes ir, pero no puedes decir tres. ¡Ay, bueno! No lo conocen. Ya la regreso. ¡Ya la regreso! ¡Sí, ya la regreso! ¡Cuatro! Ni leen, mira. ¡No lo puedo ver! ¿Este es en inglés, no? Sí. ¿Muerte? ¿Muerte? No. ¡Muerte en Hawái! ¿Qué? Este... ¡No puedes aclarar! Tres muertos. Una palabra. Una palabra. La víctima. ¡Sí! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Se acabó! ¡Tiempo, tiempo! No, tiempo, tiempo. Résela. No tomes tu dinero. ¡Ahí va! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Una sola palabra, tío! ¡Una sola palabra! ¡Aca! ¡Aca! ¡A nosotros! ¡Dale, tío! ¡Está al revés! ¡Está al revés! ¡No! ¡No! ¡Pero una sola palabra! ¡No digas nada! ¡Otra! ¡No digas nada! 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 Esa es la mesa. Una palabra de costillas. Costillas o costilla. Los ricos. No, no puedes decir nada de ahí. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Hablo en mármol. ¿Querer? ¿Qué dijiste? ¿Querer? ¿Querer? ¿Lo quería? Sí. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Sombrero. Vicente Fernández. ¿Otra, otra, Vicente? Habrá un tiempo. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Ey, sí! ¡Manuelo, el turismo! ¡Ey, no se puede hacer! ¡Dale! ¡Ey, dijo más de una palabra, eh! ¡Fábrica! 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 ¡Cabello! ¡Fábrica! ¡ sönte a la ruta! ¡Chicle! ¡Bumalo! ¡Fubalo! ¡Fábrica! ¡Fábrica! ¡Fnuts! ¡Fábrica! ¡Fábrica! Regresa. Udijo mi tío al estrés de la ruta. ¿Caricaturas? ¡Frozen! ¡No! ¡Siete! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¿Describirlo? Sí, vamos a describir Vamos a describir a la persona que nos toque pero como saben tenemos a la más pequeña de la casa que es Regis Ella comienza por estar chiquita a lo mejor ella no va a describir muy bien a la persona que le tocó o a lo mejor sí, nos sorprende y de ahí se va el rollito de ahí así es entonces empezamos con Regina ¡Regina! ¡Fuerte! 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 ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Es una persona que es bien bonita ¡Yo! 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 ¡Dentista! ¿Y qué? ¡Que es dentista! ¡Yo! ¡Bravo! ¡Y le faltó decir y la tiene de fondo de pantalla en su iPad! ¡Ándale! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Aquí es el imperil, es un lente! ¡No, no, no! ¡Es que se me salió! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Primo! ¡Que es el más fuckboy que todos conocen! ¿El más qué? ¡El más fuckboy! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Guau! ¡No! ¡No pueden hablar en español! ¡No! ¡No! ¡Es Irvin! ¡Es Irvin, verdad! ¡Y se ha pedido Luna! ¡Es Irvin, claro! ¡Mira! ¡Es Irvin! ¡Cuando se levantó Juan! ¡Bravo! 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 ¡Es que es un lente con jubilas! ¡Qué bueno que? A mi me toco... Un primo? Una prima... ¡Es mujer! ¡No! ¡No lo digo! ¡No lo digo! ¡Aaah, güey! ¿Porque se puede... se puede intimitar? ¡Ey! 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 ¡Es un primo! ¡Ey! ¡Una prima! ¿Tiene unos Stainless Nike? ¡Aja! ¡Aah! ¡¿Quién? ¡Yo! ¡Yo tengo! ¡Aah! ¡Inpendientes! ¿Quién es? Este y es Vicky. ¡Abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Ábralo! Si quieres, para que se vea el regalito. ¡Agárralo, gracias! ¡Tantéate! ¡La Selena sí deja! ¡Abra! ¡Habla fuerte! Una persona que yo quiero mucho, que es bien tierno. Que es bien tierno. ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte! Trae unos tenis de muchos colores. ¡Aaah! 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 ¡Yo primero! ¡Aaah! 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 ¡Cocolate! ¡Cocolate! ¡Aaah! 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 ¡Bien! ¡Medio, un poco leeeyo! ¡Aaaaaah! ¡Vamos, vamos! Pero era para Li, no para Alexa! ¡Ah! Y que es unos calzones. Es una taca Una taca león Tres, tres, ocho Tres, tres, ocho Llego, lo de Cristo vive Te hace un burrito porque se me olvidó comprar A mí me tocó Una persona que Como yo cuidé a todos estos que están aquí También cuidé pero a la mía Y como no le he hecho lonche le traje el suyo Bravo Es para que te combine con la blusa Dale Fuerte mamá, fuerte A mí me tocó una persona que la quiero mucho Y que me ha cuidado de chiquitas Y a judicia de chicanas Fue Ingrid Ella me country Quieres amor 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 Te lo juro, que le gusta mucho tomar vino Natalia otra vez Que lo abra Una botella de vino No, Julio Es una samba Que se lo pongo Ah, trae otro Luz de Rino Y el Miguel Me hubieran dicho que era de 300 Yo fui a 5 de mayo a comprar el regalo Esta persona está rapada de los lados Recién noté que le pusieron los cuernos Yo otra vez Yo Otra vez yo Alguien de aquí A pesar de esto La cara de Chichis No No Que lo abra Que lo abra Que lo abra No Un momento Un momento Mis fuentes me confirman que hubo un error en los regalos Porque a una persona le tocó darle dos veces a la misma persona Y la ganona Es la preciosa Saley ¿A quién? Así que ese regalo también va para Saley Oh ¿Y alguien se quedó sin regalo? Alguien se quedó sin regalo No 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 A ver Yo todavía le regalo a la muñeca No Bueno, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Miguel Dale Miguel Dale Miguel Sigue Miguel A ver A ver A ver A ver Sigue Miguel Sigue Miguel Aguas ¿Quién? ¡Ahhh! Gracias Gracias Que lo abra Beso 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 ¡Bravo! Que lo abra ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Una barrita! Ahorita comparten tu regalo ¿Quién no se quede? Sí Sí Ah, ya se complementó el lonche Es el taco con la barrita ¡Qué gana! ¡Mira los tacos! Los comparten, les da chocolate ¡Dale! ¡Dale! A mí me tocó una persona que me llevo mucho con ella Que me ha acompañado hasta los campamentos Y es Juan Pablo ¡Bravo! ¡Ahhh! ¡Verdad! ¡Qué lo ha! ¡Qué lo ha! ¿Es Calvin Klein? ¡No, no! ¡Ahhh! 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 Me acuerdo cuando eras XS como compadre. Sí, pero... Ya soy allá como... Mi compadre. Mi compadre. Cuando tenía 6 años era XS. ¡Ale, ópalo! A mí me tocó una prima que todos quieren, queremos mucho. También es como la mamá del grupo. ¡Otra bello! ¡Ahhh! ¡Es increíble! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Qué cabrón! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¿Qué chulo? ¿Qué chulo? ¿Qué chulo? ¿Qué chulo furrón para contratarlo? ¿Qué chulo? ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡No se cae! ¡No! ¡No, so galleta! ¡No, no! ¡No, so galleta! ¡Ay! ¡Si se abre! Mi primera chamba. ¡Periódico! ¡Ay, no! ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! Mi segunda chamba. Mi segunda chamba. Mi primera chamba, perdón. Te casó por sorpresa esta persona. Le dicen... No, pero él fue impulpable de esa boda sorpresa. No me casé por la boda, ya sabía. Y es súper fanático de Los Rayados. Este regalo es para Sergio. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? 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 Eh, estaba riendo a mi, tú le echas a un rubrero. Ay, aquí no es para abajo. Maestro y maestro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué más? Mi tercera chamba. Mi tercera chamba. Mi tercera chamba. Eh, pero ese no es de cien. Pero ese no es de cien. Usted calmante. ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡No diga nada porque estaba mi senora y mi hija! ¡Ah! Pero fue un amigo y... Fue un amigo y ya no. ¡Ah! ¡Beso! 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 ¡Ah! ¡Qué incendio! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Guau! 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 ¡Eh! ¿No especificaron que es la lámpara? ¡Abrelo! 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 Pero explícale... Una lámpara... ¡Es un escote! ¡Yo amo! Es que hay... Pero también se usa así Para ir al cerro a buscar agua Y también se usa como... ¿Cómo se llama? Como luz para un baile ¡Cóstemelo porque estoy haciendo mucho ojo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Este regalo! ¿Cuánto? ¿Qué? Mi cuarto cham... ¡Este regalo es para la niña más chiquita de la familia! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ehhh! 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 ¡El abrazo! ¡Ay! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¿Si puedes o no? ¿Te ayudo mi amor? Agua, porque agua se te puede caer, mamá, eh. La primera charla. ¡Ay, qué lleno! ¡Ay, qué es eso! Ándale, rápido, yo te ayudo. ¡Rápido! ¿Cómo se dice? Oye, por mí me da frío. Dale beso, dale beso. Dale, sigue. ¿Quién sigue? ¿Y tú? Ya se cerró. ¿Quién le faltó? ¿A quién le faltó regalo? A esta persona que... ¿Eh? Cállate, güey. Ya me ganaron diciendo que es la persona más fuerte de la familia. Y la verdad es que no puedo hacer nada porque pues vivo con él. ¡Es mi hermano! ¡Quiero a mi hermano! ¡Porque siempre está! ¡Porque no se lo quites el cargador! ¡Mira! ¡Es mi tío! Es tu tío. Y allá, mi tía. ¡Ale, pues! ¡Ella! ¡Mira! 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 Bueno, ya hay que irnos. Espero que les haya gustado, que el próximo año lo podamos ver. La maestra. Pero háganlo desde octubre. Sí, y que sea de más planos. Guau, ya estás abriendo regalos. ¿Qué te regalaron? ¿Qué te regalaron? ¿Ya dijiste gracias? Trae unas coseras. Mira, aquí está Blas. Y aquí está Annie. ¿Qué te dieron? Mira, ya me regaló tanto, pero ya se me perdió. Y ya está Isabela. ¡Órale! ¿Quién te lo regaló? ¿Tía? Tía Mimi, dile gracias. ¿Cómo se dice? Si tienes dos, le puedes regalar a mí o no. Te habla, tío. Y todo eso es tuyo. ¡Órale! ¿Cómo se dice? Gracias. Tengo más maquillaje. ¿Quién te lo regaló ese? Ah, pero no te van a dejar maquillaje. ¿Quién te lo regaló? ¿Quién te lo regaló? ¿Ya Luz? ¿Ya Luz? Déjale. Te ayudo, mamá. Te ayudo. Mira. Y vamos a girar. ¡Órale! Mira, aquí y acá. ¿Cómo se levanta de aquí? ¡Guau! ¿Tú sabes cómo se levanta? Así. ¡Órale! Oye. Acá, mamá, acá. ¿Sí te van a dejar maquillarte o no? Sí. ¿Te hablas? Es de niñas, dime. Es de niñas, tío. Es de niñas. Es de niñas, tío. Es de niñas, tío. Y hay una chiqueta. ¡Hombre! ¡Qué hora de llorar! ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¡De nada, mamacita! ¡Ya vamos! ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Dale un beso a la esposa. A ver, abrenlo. A verlo. ¡A verlo! ¡Tapá! Ábrelo, ábrelo de tu tía. ¡Tapá! ¡Abre! ¡Aca, cara, cara! ¡Aca, cara! ¡Aca, cara! ¡Aca, cara! ¡Aca, cara! ¡Aca, cara! Dale, para el frío. ¡Ándale! Ya no tienes excusa, ya. ¿De qué? ¿Eh? Para el frío. ¡Guau! ¡Qué guiante! ¡Qué guiante! Sí, es que tiran y luego ganan así y quien gane. ¿Cómo se dice? Gracias. Y abrazarán. Guárdalo, guárdalo. A ver, ese también es el tuyo. ¡Guau! ¡Patricio! ¡Patricio! ¡Ah! ¡Para un teléfono! ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? A guardar todo. Guarda todo ahí en la... Y guarda en la bolsa. ¿Cuál? ¿Cuál? Esta es la suma que yo le he pedido. ¿Ya dijiste gracias? Mira, mi tía Mimi. ¡Guau! Está padre. ¡Guau! Y muchas cosas. ¡Muchas! 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 porque hay mucho tráfico porque hay antialcohólica ya es 25 de diciembre, ya terminamos la navidad con mi familia, con mis tías la noche buena terminamos con ellas y con mi papá y mi hermana y mis primos ahora vamos a casa de la tía Adriana que es tía de Sergio hermana de papá entonces vamos ahora para allá porque ahí nos vamos a quedar a dormir todos los meses, no solo hoy y se nos olvidó la colcha que Seili que Regina rasca a ver si se duerme ahí vamos, ahí vamos oigan pues llegamos aquí a casa de la tía Adriana, vean como tiene aquí todo bien bonito bien bonito el nacimiento y de este lado también están las villitas, súper padre y acá tiene el, no se llama como un tren, bien padre y el guerrero no aguantó se quedó dormido y no está borracho, bueno yo lo he visto peor pero no puede ser se cansó papá no dormido zapato medio quitar y pues una aquí guerrera las niñas ya se fueron a dormir además vamos a ver qué andan haciendo este, se supone que aquí nos vamos a quedar todos pero pues no cabemos andamos acomodándonos vamos a atender toda la cosa vamos a ver qué están haciendo los niños uy, ¿dónde están? aquí ¿dónde? aquí mira, tengo un plan aquí yo, aquí papá y aquí mi puta ah, yo acá ¿a poco ahí cabemos todos? ¿ya se durmió Mati? no Mati ya se durmió ¿cómo? ah hola Mati hola aquí hicieron el tendido para que se acuesten todos los morridos mira ellas se van en mis baquitos sí ¿y tú? ¿dónde vas? aquí tú vas conmigo ahí abajo no, aquí vamos a... no, porque no cabemos no cabemos aquí como quiera que hay mucho espacio para acostarnos a ver que se va a quedar ahí y nosotros en otras camas Regina y yo de este lado Regina y yo vamos a dormir ahí Regina y yo y de este lado pues la tía como quiera que hay un sillón requinlable hay más piso y así como cuando nos quedábamos en casa de abuelita y que todos los primos y tíos regados por todos lados sigue dormido sigue dormido el hombre a ver que regí tú y yo nos vamos a acostar aquí tú y yo no, quiero aquí tú aquí yo y aquí papá pero es que no cabemos sí, cabemos a ver, explícame yo tengo la agua en los renos esta agua para los nueve renos para uno por uno ok con la leche para Santa y las galletas la leche para Santa y las galletas ¿verdad? y la vaina con galletas ¿en dónde? no, aquí mi amor mira porque aquí está la puerta de volada mira, por aquí entra y le pusimos los cabeles para que se escuche cuando para que tú cuido si puede porque aquí le va a dar el agua a los renos o sea, lo voy a dar sí porque los renos no pueden entrar lo van a estar abierto mira por aquí se puede asomar ahí está muy bien regí oíste la única que se acordó de Santa sí ahorita las quitó no, no, están bien qué padre pero ya hay que dormir sí andale, ahorita me acuesto ahí contigo y papá también, sí suerte a ver a tu papá pero por lo pronto ponte tú ponte esta pero te quieres ah, o te quieres sentar ahí o mientras aquí con papi allá y ahorita te cargo con su iPad córrele mami mira espérate a ver acuéstate acuéstate voy a agarrar voy a agarrar el confeti ok y qué creen ya llegó Santa pero los niños están dormidos entonces les voy a mostrar todo lo que dejó Santa el día de hoy bueno ya se levantó lleva como una hora despierta esperando a ver si se levanta Reggie pero no sigue dormida entonces ya le dije ándale ya abre los tuyos está buscando la recoleta y ahí también ya en el pinito ya lo checaste sí 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 bueno bueno sí bueno sí 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 tú cómo ves no hombre no veo ni Sears ¿eh? no leo ni Sears si tú quieres que vea un a ver a ver a ver a ver un reloj de Osen de Osen ose yo se quien me lo va a robar por qué vamos a hacer el reloj ¡Orale! ¡Qué padre! Calceitas. Calceitas. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Mira, viene con cabello. No, son guantes ahí. ¡Abre! ¡La bolsa! ¡Oh! ¡Es una cochinita! ¡Está bien bonita! ¡Está bien bonita! ¡Mmm! 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 ¡Muy bien! ¡Qué padre! ¡Bueno! ¡Vomita la basura! que tiene mi amor ya llegó santa tal y vi si se tomó las galletas de se comió las galletas mami a ver no eran cinco acuerdos y mira cuántas son se comió y los renos se acabó todo se acabaron todo y santa la ley no oíste ya nada y busca tu rescalo es que ya le puso leche y agua y galletas ah bueno mira ponlos aquí júntalos aquí sí sí sabe cuál es su nombre ponlos aquí mami ándale muy bien eso el kinder dando frutos búscalos acá mira allá sí cómo encuentras tu nombre ahora le hoy encuentran muy rápido es el final es el final es el final el más grande es el más grande este mira este es el más grande no sé no sé no sé ese también bueno no lo sabrás guardémoslo para el otro año qué loco a ver qué es ay qué padre es que a él le gusta mucho esto y luego todo regado en la estancia pero no pide esto pero es más gorda ya se llama a robar el bote de Frozen yo se lo robé y él es el terno qué son mi amor ay no a ver a ver a ver a ver a ver después de su cumpleaños se han tirado en la estancia en la estancia ahora que no órale otras 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 porque me porque el año nuevo el otro ah el video me regalaron maquillaje ah ándale no 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 qué padre desde que era bebé le llamaba la atención qué padre ya tiene la cámara o en el carro de tu papá o de tu mamá abrilo eso tiene que abrir el culito pero vea un gorrito qué bonito lucky 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 hasta ahí le faltó jugar con muñecas para vestirlas que no me cabe porque tengo los chongos oye que los hice muy bien porque mire amaneciste toda muy bien peinada y con brillo una carnecilla para hacer la comida de picnic de picnic yo tengo idea de campo otra comida está padre qué es una garrita trae los juguetes adentro ropa para Disney me parece perfecto es una pijama mira te la puedes poner porque no trajimos de qué es no pero ya no es una pijama ah pero para qué pero de qué de pijama oye que de pijama oye que es mira de todos los personajes mira es Mirabel es Campanita es Stitch y es Mim ay como que eres muy experta en Disney otro ay otro para qué porque está roto tu malla tu malla está rota es Santa a ver es de Santa no mías está bien el oro las orio te queda todavía no las abro si miren allá que está muy enorme si ya lo grabé mi amor si la carilla ¿Me trajiste el qué? ¿Qué me trajiste, huevito chopecha, huevito chopecha, huevito chopecha, huevito chopecha, huevito chopecha. ¿Qué me trajiste, huevito chopecha, huevito chopecha? Oye, ¿y tu papá? ¿Te ha dormido, verdad? ¿Ya te despertaste? Si fuiste el primero que cayó. A ver si el año que viene también hay un papá así de nuevo. ¿Los niños se habían roto? Sergio, ¿acá? ¿Por qué? Regina está abriendo los regalos de su papá y ahí lleva como tres y uno ni cuenta. Muchas gracias. Que tus pies vuelan con estilo. Algo te conoce. Ah, está padre. ¡Mamá! ¡No, mamá! ¿Eh? ¡El mío! ¡Gracias! ¡Ah, bueno! Ábrelo. Una tertera. Una tertera. Una tertera. Una tertera. Una tertera. Te voy a traer una nuestra. Te veo con las grapas. Y aquí se viene el dios. Yo digo que te debes de vestir como Víctor. ¿Eh? Bad body. Ve, 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 ve. Ay, ay, ay. A ver, extiéndelo para que... Ya, que se lo me gustó. Oye, pero ese es mío. A ver si no me gustó. Ay, sí. ¡Órale! ¿Dónde está el mío? La pijama. Una bolsita de una pijama. Ajá. Y de aquí abrí. Es una cartel. Ah, a ver. Gracias. Otro. A ver, ahora sigue. Sigues Ailey, sigue Ailey. Sigues Ailey. No, no, no. No. Unos Airbus. Ay, va a poner el celular. Va a poner el celular. Sí, eso es un software. Va a poner el celular. Andale. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Ay, mamá, si no lo hizo. A ver, lo que tengo que poner. Aaaaaaah. Ya me lo voy a poner paño nuevo. Papá. Órale. Me voy a poner aquí. A ver, no más. ¿Por qué? Papá. Familia, ya vamos directo a la casa. Las criaturas vienen como que un poco molestas, ¿verdad? Aquí viene el chofer de La Rosa. Y yo tengo muchísimo sueño. Porque ya saben que si uno no duerme en su casa, no duerme bien. Pero bueno, pues vamos a la casa. No sabemos si llegó Santa ahí. Porque la neta, no sé si se portaron bien. No sé qué habrá pensado Santa de mis hijas. Bueno, yo pienso que sí me trajo. ¿Qué trae trajo? ¿Por qué? Me trajo el carneto café. ¿Te portaste bien? Más o menos, pues. Yo no creo. ¿Por qué? Porque la verdad, la verdad es que estuvimos peleando a mi hermano y yo estos días. O sea, antes de que se fuera Navidad. Uh, bueno. Pero me deporté más o menos. Lo descubriremos más adelante. Vamos llegando a la casa y vamos a ver, a ver si llegó Santa o no. A ver. Ay, ¿quién dejó ese pedazo de pizza ahí? ¿Dónde? Va a haber llegado aquí. No, es Santa. Ah, Santa. Ah, Santa. Santa comió con coca y todo. ¿Va a ti, mira? Allá, que ella no les trajo nada. Mira, mira, Martín. Prende el de este, por favor. Aquí hay dos regalos. Mira, nos trajo a ver. Nos trajeron. ¿Un escuro? Sí. ¿Unos marcadores? Marcadores. Estos son míos. A ver. El otro video. Ah, esos te los trajo tu madre. Sí. Y este es de mi mamá. A ver, que a primera hora regina. Sí. Se me hace que este es de las dos. Este es de las dos. ¿Este es mío? Sí, es de las dos. ¿Este es mío? Sí. No, dice que es de las dos. De las dos. O sea, mío y tú y yo. ¿Lo abrimos ese? Sí. ¡Mis papelitos! A ver, ¿qué es? ¡Mis papelitos! ¡Guau! Así, así es por conocer a pastelitos. Para hacer pasteles. Está padre, ¿verdad? Oiga, pásenlo para acá porque tu papá va a juntar a los suelos. A ver. ¿Qué más? A ver, enséñalo. ¿Qué es, Tilly? Es el micronito. El micronito de mis pastelitos. Para que ya no me estén diciendo, vamos a ver galletas. Vamos esto, vamos lo otro. Espérate. ¿Qué es? Es maquillaje. ¡Órale! Pero enséñalo aquí a la cámara. ¿Quién pidió eso? ¿Tú, Tilly? No, eso es el registro. Ah, a verlo. Es. Son sombras y de este lado son... Para las uñas, ¿no? Para las uñas. Sí. Espérate, pues, porque sabemos de quién es cada quien. ¿Las dos? Es que no sé quién es. No lo veo, espérate. Aquí dice, aquí dice, Seily. ¿Qué? A ver, ¿qué dice ahí? Seily. Seily. A ver, vamos a ver, a ver qué. Mira, ¿quién nos regaló? ¿Qué? Mis pastelitos. Es que yo conocía mis pastelitos y la quiero mucho. Órale. Seily. Papá, unos tatuajes. Ten. Mira, papá, para que haga tatuajes. ¿Qué es? Este es de Seily. Este es tuyo, Seily. Pero también me haces tatuajes. Es para tatuajes. No, no, lo mostraste a la taza. Sí, sí, lo mostré. También me haces. ¿Y eso qué es? ¿Gloss? ¿O es para qué será? No. ¿Por qué será? No, mira. Creo que brilla. A ver, ¿de quién es? A verlo. ¿Acá atrás? A ver, hazlo para acá. Bueno, las dos. Ah, es para las dos, creo. Ya ven que les guste la cocinita. ¿Qué es esto? ¿Ese ya se lo hace? ¡Ah! No. ¿Qué? Pero son de mentiras, ¿eh? No creo que sea de verdad. No, sí, ya sí. Tiro. Ven. Gracias. ¿Y cómo sabes? ¿Qué dice? Ah. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Para hacer forma de Elsa. ¿De Elsa? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Son velas o qué? No sé. Creo que vienen... Falta estos regalitos. Arriba, mamá, mamá. ¿Dónde son dos? Ese es de Saylee y ese es de las dos. ¡Oye, cocinita! Aquel es de las dos y ese es tuyo, mami. Y yo tengo mis regalos ahí arriba. Déjenmelo, se los traigo. Mira. Pues es que, vean. Nosotros, este... Nosotros nos gusta jugar mucho a la cocinita. Sí. ¿Por qué? Y aquí... Porque jugamos con Paulina, pero ya se fue a otro mundo. Paulina es una amiga. Sí. De Regis. Y mira también. Sí. Y nos gusta mucho la cocinita. Y a Regina, pues, allá, como vieron, le regalaron este comidita. La canastita de juguete. La canastita de juguete. Y, pues, Santo nos trajo este. Ay. La comidita. Mira un jugo. Un jugo de naranja. Ahí va. Ahí va, ahí va nuestro regalo. Y regalos para ustedes. Sí. Vamos a cerrar los ojos. No, los regalé. Digo, no los engolí. Bueno, cerramos los ojos. ¿Una, dos? No. Pues, no. ¿No? Es una pijama para Staley. Y otra pijama para Regis. ¡Agua! ¿Cómo se dice? Gracias. Es diferente la cara cuando no está. Vamos, papá. Este es para Staley porque ella pidió ropa Staley. Pero como yo creo que yo ya soy muy grande para estos, pues, le traigo tarjetas de regalo para su ropa Staley. Para que ella vaya y se... ¿Eh? Tú vas a ir a comprar tu ropa a Staley. O sea, ese es dinero. Y acá... Vamos primero a Regis. Regis le vamos a dar accesorios, anillos y pulseras. ¿Cómo se dice? Bien. Y esto es de... Ah, mira, falta este. Este colercito. Ah, qué padre. Ten. No lo envolví porque no vamos a la carrera. Y este es de Staley. Tenga. Son aretes. Son aretes. Son aretes. ¿Qué le cortas? Son aretes y qué más? Anillos. ¿Y qué más? Estos son unos aretes. Sí, más aretes. Ah, ya se va a poner la otra y el ajuar. ¿Y? Es un perfume de limón, pero no sé cuál es. A ver, ¿y papá? ¿Cuánto vales? Oye, ¿y mi papá? Es otro, ¿verdad? No es el mismo. Tu papá, aquí está. No. ¿Tú qué? ¿Qué pasó? No. Y papá para... Mi papá. No, no, yo regalo. Mi padre. A ver, Lorce. Es de corazón roto. A ver, vaya. Se me hace que a Santa se le quedó otro regalo allá afuera. Pero tienen que ir las dos. Tienen que ir las dos. Entonces, yo digo que cierran los ojos. Ah, bueno. Este regalo es el más grande. No manches. Y se los trajo Santa. ¿Por qué? ¿Así era las dos? Déjenme les digo algo. Regi no te pudo traer tu camioneta porque no te portaste lo suficientemente bien. Saylee no te trajo el patín eléctrico porque no diste el 100 en la escuela. Ah, bueno. ¿Ok? Pero si no... Y este regalo es para las dos, vaya. ¿Se lo usó? Sí. Cuidado porque hay un escalón ahí. ¿Ya? Uno, dos, tres. ¡No! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¿En serio? ¿Sí? ¡Es mi regalo! Yo os quiero ya mostrárselo. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. No, 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 no. ¿Qué? Si no les gustó, pues la regla. Sí. Le digo a Santa que se la lleve. Ahí, Santa. Súbete. Súbete, Sely. ¿Qué? Espérate. Ese es para las dos. Sí, para las dos. Ahí, súbete, Regina. Ahí. Me disculpe al mugrero que hay ahí. Ya, ya, ya. Reggie, ¿es el asiento, mamá? No, es para poner el pelo. A ver, siéntate. Siéntate, mamá. Sí. ¿Es el asiento? Ah. Sí, porque caben tres, sí, cierto. ¿Tres tres? No, no puedo creerlo. Y ya sé. ¿Le damos una vuelta? Sí. Sí. No. Sí, 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 sí. Pero no, no, no. No, y querías un carro para ti sola. Tal, lo que. Sí, sí. Ahí está el otro, aguardado. Que es como una combinación de lo que pidió Regina y de lo que yo pedí yo. Pedí yo. Pedí. Regina pedió un carro, un carro y yo pedí una patineta eléctrica. Y es como el carro y la patineta eléctrica. ¿Por qué? Es eléctrico. Bueno, tengo un pedido de empanadas. Vas a ir a entregarlas. Ahí están. Los quequitos. Los quequitos de mis pastelitos. De mis pastelitos. Vete, Regina. Ya las voy a poner a cocinar en el micro hornito y luego van a ir a entregarlo ahí. ¿Cómo? Ah, sí, sí. Ándale, súbete ahí con tu hermana. No, no. Sí, corre mucho, ¿eh? A ver. No, entonces. No, Regina, súbete, súbete. ¿Y esto qué es, Sergio? Creo que es freno, creo. No, es que no. Súbete. No. Qué chueque. Qué chueque. Mira, tú te vas a agarrar de aquí, de aquí. Pero me voy a... No. No. Para tu no cabeza. O ponte, o que se ponga atrás. Regi, ¿te sientes más segura atrás? No, es que... Atrás. ¿Te sientes más segura tú? Mira, atrás y aquí ponen los... Ah, no, está muy aguado. Mira, aguando, déjame le doy la vuelta primero a Seili para que sepa. Sepa delante, Seili. O ponte ahí. No, 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 Seili. No, 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 no. Solo caben dos peces. ¿Y tú ahí? Mira, señorita. Súbete. Porque dicen que caben tres. Yo veo que caben dos. Ahí va. Ey, este reversa. Ay, es muy escandalosa. Sergio, es que no aguanta tanto tiempo. Digo, tanto peso. Pesas... Ya, váyanlo. Bien. Pero... Ey, tranquilo, Juan. ¿Qué quieres? Ya se le acabó la pila. Bye. No se voltea. No se voltea. Con tu peso yo digo que sí. Sí se puede voltearse. Sí, pero era para ustedes, no para tu papá. No, no pasa nada. Y en el patín se sube. Seili, pero tienes que tener cuidado porque las vueltas... Tranquil. ¿Qué hay que aprender a frenar para las vueltas? Sí. Oye, espérate, mamá. Me quiero saber, no tienes tu papá. Es que... Es que... ¿Cuál? Es el freno de... Pero de... O sea, es que... ¿Freno es para acá o para acá? No, no. Es que el... ¿Ese es el freno adelante o freno de atrás, no? No, no. 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 Siéntate. Dale tantito aquí y frena. Ya, frena. Te explico. O es como ahorita. Pero no hay un parque. No, no hay parque. Mira, ponle direccional. Direccional. Mira, direccional, dale. A ver, direccional. Vamos a ver. La otra es direccional. Listo. ¿Derecha? Ahí está la otra. Eh. Pero no te vas a caer. A ver la pantallita donde está cargado. Dale. ¿No te vas a caer? Son las luces que... Es que eso es como para en la noche. Quita la direccional. Ya. Vamos con el pozo. No quiero un aso. Ten cuidado. Hay un chido. Un chido voló. No. De reversa. De reversa. Vamos con el chido. 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 ¡Soltando y despacito! ¡Dale, dale! Nos volteamos Ahí vamos, que querían ir a Loxo, pues vamos a Loxo No, dale, dale, dale ¿Me voy para allá? No, no, dale, dale, dale Está allá, está atrás Sí Si no, sí, dale Vamos los tres, ahí vamos los tres Vamos bien cargados Ahí, ¿qué van a meter? Dale para arriba, tantito espacio ¿Vamos a meter los lácteos? ¿Mete eso? ¿Los tiramos esto? No, no, no Sí, vete todo Vámonos Listo ¿Así? Y ese por abajo Abajo, para abajo, para abajo Cierrale ¿Para masa? No, no No, no Ahora, ábrela acá No, con la llave, igual, con la llave ¡Qué pro! ¡Qué pro! ¡Levantale mamá! ¡Hala! No, así me las llevo yo. Vamos, los tres ya con los refrescos aquí. Y atrás van las orilletas y todo. Yo estoy deteniendo la cocada. Dale, dale. Ahora ya no hayan por qué venir a Loxo. Ya quieren venir a Loxo ya cada ratito. Ahí se hacen mandados por si gustan, ¿verdad? Se hacen mandados. Voy a ir a comprar un pastel, Sergio de Amélinas. Y como yo no he usado la moto, voy a ir en la moto. Ah, mete en el carro. No, voy a ir a la moto. Vamos a ir a la moto a comprar un pastel. No, en la moto. Aquí está. Sí, voy a ir. Vamos, en la moto. Mírala, ahí va. Aparece que la moto es de ella. Ahorita venimos a ver cómo nos traemos el pastel. A ver cómo. Ahí venimos. Mírala, ahí viene. Ahí viene. Ay, no había pastel. ¿Qué? Se nos cayó. ¿A poco sí? No te creas. Caballero, rápido. Pítele, pítele, Didi. Pítele. No, 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 no. Ahí ya le sabe, ¿o no? Ah, ¿a poco cabe ahí? Y dos, papá. Sí. Qué ole, ¿eh? Ya estoy lista para entregar pasteles. Nada más que no me pidan arriba de dos porque no cabe. Hay que vender el carro entonces. Bueno, hoy nos tocó, acá en la casa, está mi sobrino, mi sobrino, mi sobrino. Ay, ¿cuál es tu pijima? Ay, papá, chico. Don Ramón, Don Ramón. Mi sobrino, Alan. Ahí está Alan, inglés. Hijo de mi hermano, mayor. Habla fuerte, Juanito. Ahí hay Alejandra, mira, bien grandotes ya, mis sobrinos. Cuando yo conocí a ellos, estaba de la edad de Staley. Ahí ya todos unos adolescentes. No como que eran tan jóvenes. Esposa de mi sobrino. Provecho, provecho. Mi hermana. Como cuando vienen los 15 años, nada nos agarró. Sí. Tere. ¿Cómo cuanta? Mi papá, la cámara. O sea, mi hermana, ¿no? La señora que se metió, ¿quién sabe quién sea la señora? Es tu mamá. Ah, no la conocemos. No sabemos quién es. Ay, se sordea para que no le ha volteado. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Dele close up para que vean. Ay, 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 ay. Hermano, acá, mira. Mira, el gallo, el gallo, el gallo, el gallo, el gallo, el gallo, el popetón. Tómale el gallo al hijo también. Le hablan. El que se está aventando la tarea, Miguelón. Miguelón. Es mejor amigo de mi papá. Que vino a rescatarme porque la verdad... Hombre, yo creo que hubiera ido apenas prendiendo el carbón. Tómale el gallo. Gracias.